Andalucía Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Maravillosa música, muy buenas noches, bienvenidos a Andalucía. Bueno, les confieso que estoy muy feliz, muy emocionada, pero también un poquito nerviosa, porque esta es tu noche, arranca para conocer historias de verdadera emoción. La de andaluces y andaluzas muy solidarios, que son también muy fuertes y muy soñadores. Este plató, que por cierto, pedazo de plató, chulo, bonito, colorido, ¿sí o no, público? Estrenamos un plató además que, atención, tiene magia, pero tiene vida propia. Ya le digo yo que tiene magia de verdad, pero además se va a impregnar de la magia de los sentimientos, de la magia de las emociones. Porque aquí, en esta es tu noche, vamos a cumplir muchos de vuestros sueños. ¡Ah, mi hermano! ¡Dios, mi hermano! ¡Dios, mi hermano! ¡Qué es aquí, baby! ¡Uy! El teléfono. El teléfono. Ya avisé que el teléfono también era parte importante del programa y que nos podía traer sorpresas. Pues el teléfono será para... ¿Hacía del mundo? Venga, venga, venga tú a ver quién nos llama. Y el que busca novia y trabaja... ¡Qué mala son! ¡Qué sorpresa! Yo digo que Agustín es la reencarnación de un verdadero rey magos. A él no lo escogieron de rey mago en Cádiz por nada. Es porque de verdad, él es un rey mago. Agustín, hay que quererlo. Bueno. No tengo palabras. Se te cae la baba. No tengo palabras. Yo no me esperaba esto. Bueno. Y es que por aquí van a pasar historias. Historias de personas anónimas y que lo han pasado muy mal a lo largo de sus vidas. De hecho, parece que la vida les ha puesto a prueba. Al igual que muchos de ustedes seguramente a lo largo de sus vidas. Pero que sin duda son historias que nos van a llegar al corazón, que nos van a emocionar. Y este sofá que tengo aquí yo será el sofá de las historias. El sofá que también nos servirá de cómplice de todas esas vivencias e historias de nuestros invitados. Y cuando ellos menos lo esperen, haremos que sus vidas peguen un giro. Porque en esta es tu noche. ¡Gira la vida! Y es que al girar podrán recibir sorpresas, emociones, ver la historia de sus vidas como si fuera una película o escuchar las músicas que han marcado sus vidas. Y ya les adelanto que aquí, en esta es tu noche, la música es muy importante. Tanto que tenemos ya a nuestra banda preparada. La banda del Maestro Miras y Verónica Chic. Ahí los tienen. Alberto Miras, Verónica Chic, Andrés, Carlo y Dani. Bueno chicos, ahí parecen formales, ¿verdad? Muy buenos. Pero no crean, ¿eh? Porque la banda se desbanda en un momentito. Ya les irán conociendo a lo largo de la noche. Bueno, precisamente, queremos comenzar poniéndole la banda sonora a un momento que fue histórico para todos los andaluces. El próximo viernes 28 de febrero se conmemora el 40 aniversario por el referéndum de Andalucía. Un camino que fue largo para muchos, pero que nos unió a todos los andaluces aún más si cabe. Cada uno aportó su granito de arena, lo que pudo. Y el compositor de infinidad de temas musicales, el recordadísimo Carlos Cano, puso en letra a ese pensamiento, a ese sentimiento. Una canción que se convirtió en el himno de aquel movimiento. Nosotros queremos arrancar este programa de hoy precisamente con esa canción. Porque hoy es tu noche y la tuya y la tuya y la de todos aquellos que formamos parte de esta tierra de alegría, de ilusión, de trabajo y de color y de corazón, por supuesto. Verde, blanca y verde. De ronda ven con lo mío buscando la flor de mayo, la flor del pueblo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, es verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza su bandera, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Verde, blanca y verde, preciosa canción de Carlos Cano, que significó sin duda un himno para todos los andaluces. Y es que en torno al 28 de febrero, el día del referéndum, hay muchas historias de andaluzas y andaluces anónimos que recuerdan ese día como algo muy, muy especial. Ese es el caso de nuestra siguiente invitada. Vamos a conocer a Oti. Bienvenida, Oti. Te has bajado la escalera como si le hubieras bajado toda la vida. Como Norma Duba. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ponte aquí. Siéntate, ¿qué tal? Qué bonita, chiquilla, qué guapa eres, por Dios. Me da gusto a mí recibir la invitada así. Muchas gracias, querida. Ay, qué mona. Uy, qué mona. ¿Estás emocionado, qué es? Sí, mira, de escucharlo. Pues cualquiera lo diría, que has bajado tú con mucha emoción, Oti. Oye, Oti, ¿de qué nombre? Me puso mi padre Otilia. Otilia. No, no, yo te digo como tú quieras. Tú quieres que te llame Oti, ¿no? Yo me llamo como a Oti. O si te vamos a llamar. Bueno, hablaba yo de personas que recuerdan aquel día del referéndum como algo muy especial. Lo vivieron de una forma que no olvidarán. ¿Tú te acuerdas cuando votaste por primera vez? Coincidía precisamente con eso. Recuerdo cuando voté la primera vez que no sabía ni lo que estaba votando porque yo no sabía de política ni nada. Y la preguntita, pues no te digo nada. ¿Cómo era? ¿Qué preguntita era? La preguntita de, ¿está usted de acuerdo? No sé cuánto, no sé qué. ¿Era sí o no? Yo dije, pues yo sí, claro, si estaba todo el mundo diciendo que sí, pues sí. Y allí fui yo, uy, qué bien, a votar la primera vez. La primera vez en mi vida. ¿Cómo viviste ese momento? Pues había una revolución, que eso ni la revolución francesa, vamos. Todo el mundo en las calles, con las banderas, ¿esto qué es? Esto tiene que ser muy bueno. ¿Esto tiene que ser muy bueno? Claro, hombre, claro, la gente se echó a la calle. Y la calle, mi calle Botica, pues era un tonente, con las puestas de las calesas. Hablas de la calle Botica porque tú eres de Cádiz. Yo soy de Cádiz. Tú eres de Cádiz. Del barrio Santa María. ¡Ole mi barrio! ¿Cómo recuerdas que vivió tu familia? Mira, me están traiendo cositas, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. ¿Cómo vivió tu familia ese día? ¿Recuerdas cómo vivió tu familia ese día tan especial? Pues nada, ya te digo, todo el mundo votó eso. O sea, toda la familia también participaba de este sentimiento, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Con quién fuiste a votar tú? ¿Te acuerdas también? Mi hermana, seguro. Mi hermana venía, mi sobrino chiquitito. Y una prima mía. Fue un día especial. Fuimos a votar. Pero tú en ese momento, ¿tí, eras consciente de lo que representaba? No, no, no. Yo después ya, cuando empecé a leer cosas y eso, a ver qué es lo que yo he votado. Bueno, han pasado ya 40 años desde aquel momento, ¿tí? Digo, digo. Que se dice pronto. ¿Cómo han cambiado las vidas de los andaluces? Según tu punto de vista. Hombre, yo creo que tenemos ya más derechos a todas las cosas, ¿no? Creo. Nos levantamos, yo que digamos, pero vamos. Tenemos más. ¿Y tú crees que tenemos ese sentimiento de andaluces? Sí, sí, sí. ¿Orgullosos de nuestra tierra? Sí, sí, sí. Eso seguro, vamos, seguro. ¿A que sí? ¿Eh? Sí. Claro. Bueno, en Cádiz se cantaban coplillas en el carnaval, en cada uno de los puntos calientes de las manifestaciones. Tú, como buena gaditana, ¿tú cantarías alguna coplilla o en algún momento? ¿Tú qué recuerdas que hacías en aquel momento? Bueno, hace muchos años, ¿eh? Y tengo la memoria. Pero, hombre, mejoría tiene, ¿éremos joven? Yo sé que en carnaval salió de todo, letras por todos lados, letras buenas, letras menos buenas. Letras críticas, letras. Letras, ahí está, letras muy críticas. ¿Tú no recuerdas que cantaste algo en concreto? ¿O ti? Porque me miras, ¿eh? Porque yo tengo la voz hoy como un camionero. Pues la de cuando mataron a José Manuel Caparró, esa fue un pelotazo allí que no es. Bueno, allí me imagino que en toda Andalucía. Aquello fue... Aquello lo recuerdas todavía. Perfectamente. Como si lo estuvieras viendo. Igual, igual. Bueno, esta semana grande del carnaval, imagino que también la estarás disfrutando. Sí, uy, allí Martínez ha recantado una copla del barrio de Santa María, los pelitos de punta. Los pelos de punta. Bueno, hablábamos de que recuerdas esa fecha con ilusión, a pesar de que tu adolescencia fue una adolescencia y ya infancia dura. No, no, pero no ve la turca, no, no ve la turca, no. ¿No ve la turca qué es? De llorar, de lagrimeo. Pero ¿sabes qué pasa, Oti? Que para poner en valor todo lo que una persona ha vivido y todas las circunstancias que han rodeado su vida... Qué guapa eres, chiquilla. Oti me quiere desconcentrar, pero yo no lo voy a consentir. ¿Pierdes a tu padre cuando tienes tan solo 10 años? Sí. Eso descoloca mucho. Sí. No solo la casa, sino también la economía familiar. Sí, sí, sí. ¿Sois cuántos hermanos? Cuatro hermanos éramos. ¿Tu madre se ve obligada a ponerse a trabajar? Y se muere a los cuatro años de mi padre. A los cuatro años. ¿Tu hermano pequeño tenía por aquel momento, Oti, cuándo? Pues cuando mi padre, 15 meses, y cuando mi madre, 5 años, 6. ¿Quién se hace cargo de todo? Mi hermana, la mayor. Tu hermana mayor se hace cargo de una casa con cuatro niños, que el más chico tiene 5 años. Y bueno, se había casado ya, y su niño y su marido, claro. ¿Se había casado ya? Ella se había casado, mi madre estaba mala, y vamos, ella se quedó allí con nosotros. Y mi cuñado. ¿Qué relación tenéis los hermanos? ¿Desde ese momento? Pues sí. Siempre hemos tenido un teto. Bueno, el mayor vive en Madrid, pero siempre hemos estado... Imagino que en esos momentos tan difíciles la familia lo que hace es unirse más todavía. Claro, claro. Para sacar todos al edad delante de la casa. Claro, claro. Si es menester, ¿no? Ellos, tu hermano el mayor y tu hermano el pequeño, ¿dónde viven? Mi hermano el mayor vive en Madrid. ¿En Madrid? Mi mamá hace 40 años en Madrid, bueno, mamá. 40 años ya lleva a Madrid. Se fue muy jovencito, mi padre se murió, él se fue a trabajar. Pero mamá trabajó en el mundo de las farándulas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Él es embajado de Cádiz en toda España. ¿Cómo se llama tu hermano mayor? Fito de Cádiz. ¿Fito de Cádiz? Fito de Cádiz. O sea, que vosotros en casa vivís el carnaval intensamente. Sí, sí, sí. Y el chico va a salir mucho en carnaval con Antonio Martín, mi ídolo. Con la comparsa de Antonio Martín. ¿Y cómo se llama tu hermano pequeño? Se llama José Miguel, le dicen Memi. Memi, tu hermano pequeño. Memi. Bueno, ¿estáis muy unidos? Fito, Memi, tu hermana mayor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace? Mi hermana hace 14 años que no está. ¿Tu hermana también ha fallecido? Sí. Por eso le damos un besito al cielo. Y mi cuñado, que era como mi hermano. ¿Y tu cuñado también ha fallecido? ¿Para qué estoy yo? Porque no se han muerto, están aquí mismos. Oti, ¿tú crees que la vida te ha puesto a prueba al darte esa infancia y adolescencia? Sí, pero yo no sé, yo por algo, todo pasa por algo. Y algo tiene que ser. Estoy aquí. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Absolutamente, estás contenta. Vamos, vamos. Está contenta. Contentísima. Y emocionada. Y emocionada. Bueno, ¿hace mucho que tú nos ves a tu hermano? A mi hermano Fito. Bueno, lo vi el otro día por el Skype. Yo es que no se habla inglés. El Skype. Sí, el Skype. Una aplicación de internet para que se pueda ver la gente. Claro, y lo vemos. ¿Y a tu hermano Memi? Mi hermano Memi hace unos días. Hace unos días, ¿no? Bueno, yo tengo que confesarles que ustedes la ven aquí ahora mismo un poquito estúpida, contenta, feliz. Sí. Pero ella estaba dudando si venía esta noche o no al programa. Estaba nerviosa. Sí. Estoy en cojita. Porque no sé si se fía o no de nosotros. No. Pero yo quiero que tú sepas por qué hemos sido tan herméticos. A ver. Mira. ¿Quieres que demos un giro a la vida? Claro. Pues ayúdame, di gira a la vida y vamos a girar. ¡Que gire a la vida! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Oh! ¡Dios, mi hermano! ¡Ay, Memi, te quiero! ¡Ay, mi hermano! Rosa, ay, dime dónde está Rosita, de mi jardín la más hermosa, fragante y primorosa, di que mano mardita te ha arrancado la vía. Rosa, sin ti el jardín ya no reluce, ni brotará ese aroma dulce, que de tus pétalitos, tan requete bonito, el aire percibía. ¿Quién de tus ramas? Ahí te arrancaba, no sabía, que a ti sin vía te dejaba. ¡Y de mí se llevaba lo que en el mundo más quería! ¡Dios, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Dios, mi hermano! ¡Qué es aquí de mí! ¡Dios, mi hermano! ¡Mira la foto, la foto! ¡El quiero, que los quiero mucho! ¡Es mi hermano, el chico! ¡Mándame la foto! ¡Ay, mi hermano! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Bienvenido, Memi! Es que esta canción, además de la sorpresa de ver a tu hermano, hombre… Pero, significa mucho en tu familia. Contadme qué significa esto, Memi, y ahora hablo contigo. ¿Qué significa esta canción en vuestra familia? Bueno, a ver, nosotros toda la vida en mi casa había carnaval. Salía mi hermano, salía… y yo desde chico, como ella fue prácticamente la que me crió, todo el día escuchando carnaval. Me dormía, me dormía cantándome las canciones estas. Este tipo de canciones. Bueno, o sea, lleva una verdadera sorpresa que le iba a dar algo a tu hermana. Sí, es verdad, es verdad. Mándame las fotos, que las voy a enseñar, mándame las fotos. Y yo, me he callado, ¿no? Es verdad. Bueno, yo creo que vosotros, ya nos contaba Oti al principio de la entrevista, habéis estado muy unidos en momentos muy complicados. Porque lo habéis pasado verdaderamente mal también, Memi. Sí, sí, la verdad que sí. Decías, de hecho, que prácticamente ella te ha criado. Claro, sí, es que nosotros nos quedamos huérfanos, de padre y madre, muy joven, muy chico. Mi hermana, la mayor, que los crió a los dos, también se murió. Después se murió mi cuñado, hasta que ha sido un… Ahora lo contáis, un momento, veniros aquí porque yo no os voy a comer ni nada, ¿sabéis? Prometo no dar un bocado a nadie. Qué guapa es. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que vosotros contáis este tipo de pérdidas como si no pasara nada. Yo, aparte de CDK y de gente muy luchadora, muy soñadora, muy valiente… Pero, hombre, es que perdés a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermana. Es que él no lo conoció. Claro, es que yo, en verdad, siempre me he criado con mi hermana mayor y con ella. Que verdaderamente era… Y ella que me ha llevado al colegio y a todo. Al médico. Madre mía. Bueno, ¿cómo recuerdas el carnaval junto a tus hermanos? Bueno… Es que ha sido todo mi vida entera, vamos. Pero aquellos primeros recuerdos cuando tú eras un niño, que no tenías tus padres, pero que… Pues, cosiendo los tipos. Era el demonio del año 79, que era Antonio Martín, y mi hermano salía. Pues, cosiendo el tipo en mi casa, mi hermano y mi hermana. Siempre en la casa de la gente. Y también. Siempre siempre. ¿Y cómo recuerdas tu época con la agrupación de Antonio Martín? Porque nos decías que tú también habías estado en la comparsa de Antonio Martín. Sí. Yo salí unos pocos años, vamos. Nueve o diez. Bueno, normal. Bien… Yo salí juveniles, después hice una antología que se hizo en el barrio, y luego uno que era… Juan Catalán, vea amigo mío, da aquí un beso. Que… Que es muy lindo. Y, pues, él estaba por ahí por el barrio y me dijo… Que yo, ¿tú quieres salir con nosotros? Y yo, yo, ¿seguro? Claro, era un chiquillo. Martín, imagínate. Claro, claro. Pues, bueno. Bueno, y a tu hermano Fito, ¿le gusta mucho el carnaval también? Sí. Hace mucho que no le veis, ¿no? Sí. Bueno, yo no tanto. Yo no tanto porque yo estuve con Marisa hace dos navidades. Navidades este año o el año pasado. Sí. Y estuvimos, vamos, echamos un ratito muy bueno allí en su casa. Oti me decía que hace ya seis años que no le veis. Sí, o siete. Vamos, lo vi el otro día en el Skype. Sí, en el Skype, pero… Pero… Pero que no lo puede ver. Sí. Sí. Bueno, ya sabéis que aquí todo es posible. Y nosotros hemos recibido un mensaje para vosotros. Dios, hercita. Prestad mucha atención. Dios, mi hermanocito, seguro. Hola, hermana. Siento mucho no poder estar ahí esta noche con vosotros. Es un evento que no sé realmente qué, pero me imagino que hay mucha gente ahí conocida y querida. Mira, yo ya sabes, no puedo ir porque voy a durar más que una pompa de jabón. Sí, niños. Divertiros, que son cuatro días y dos, nueve. Besos a todos. Besitos. Les quiero, hermano. Ay, hermano. Qué guapo. Aplausos. Aplausos. Siempre ha estado por ahí, siempre. Siempre. Siempre ha estado fuera. Siempre ha estado una vida tan sacrificada, fuera, tantos años viviendo fuera. Siempre, siempre. Bueno. ¿Le queréis mandar algún mensaje? Porque a mí me consta que va a estar muy pendiente a la emisión del programa. Pues que lo quiero mucho, que lo adoro. Que lo queremos muchísimo. Ya está. Y que siempre está aquí en las cabezas. Y que tengan muchísimas ganas de verlo y de dar un pedazo de abrazo. Y de abrazarlo. Y de hacer lo que nosotros hacemos. Canta carnaval. Canta carnaval. Canta carnaval. A cantar carnaval. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a ambos por haber venido esta noche. Tú sigues emocionada, Otis. Sí. Gracias, Memmi, Otis. Porque yo no me esperaba mi hermano, Memmi. Pues nos encanta. Estoy felices y contentos. Y Marisa. Gracias por compartir vuestra historia en Esta es tu noche. ¿Eh? Gracias por estar con nosotros. Y Esta es tu noche da giros inesperados, como la vida misma. Y ejemplo de ellos son dos de nuestros siguientes invitados. Dos hermanos, dos historias y dos. Te he advertido que iban a escuchar historias de verdad que les iba a embargar la emoción. Y saben qué? Que todavía quedan mucho más grandes historias que escuchar esta noche. Pero no crean que los protagonistas, los únicos protagonistas son nuestros invitados. Porque aquí, cualquiera, y miro ya hacia los lados, puede ser el protagonista en Esta es tu noche. Porque para nosotros, todos ustedes, todos, son especiales. Y tienen una historia digna de ser contada. Y digna de ser escuchada. Ya les adelanto. Hay alguien en el público que será nuestro siguiente protagonista. Pero esa persona no lo sabe. ¿Quién será? A mí no me mire. A mí no me mire. A mí no me mire. Tengo historia, pero... ¿Tú crees que vas a ser tú? Pues... Tengo el libro de Petete. O sea que podrías perfectamente. Podría. Podría. ¿Verdad? ¿Y tú también? Mira, mira. Sí, no, no. Pero no te pares. Pero no va a hacer falta que yo diga nada. Porque yo quiero que lo descubran mirando la historia de su vida. Así que, atentos en casa, atentos público. Porque vamos a ver la historia de nuestro siguiente protagonista. ¿Sabéis cuando la música se convierte en la vida de una persona? Eso es lo que le ha pasado a mi hermana Rosa. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Desde pequeña lo tuvo claro. Quería ser artista. Con tan solo dos años ya bailaba y cantaba. Heredando así toda la pasión que nos había transmitido nuestro padre y abuela. Pero a la vez que comenzaba a vivir, comenzó con un problema de visión. Que le ha ido alejando del mundo poco a poco. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo. Con 15 años se quedó embarazada. Y fue madre de su primera hija. Lo que cambió su destino definitivamente. Después de mi sobrina, vinieron otros dos soles. Que le dieron alegría a mi hermana. Pero por los que tuvo que dejarlo todo. La música, el trabajo y su vida. Ha demostrado que es una auténtica madre coraje. Y a ello se ha entregado en cuerpo y alma. 2019 fue un año especialmente duro. Su hijo de 8 años era intervenido de un tumor en el oído. Del que hoy casi ni se acuerda. Pero a su vez, el año más emocionante de su vida. Llegaba al mundo su primera nieta. Ahí donde la veis, con 36 años, ya es abuela. Rosa es una gran luchadora que ha peleado por salir adelante. Por vivir casi sin ver. Y que ha dedicado su vida a sus padres, hermanos, maridos e hijos. Y ahora también a su nieta. Es nuestro gran referente. Y por eso y más, te queremos. Tocar el universo sin sin miedo. Las manos se nos llenan de Jesús. Buenas noches, Rosa María. Buenas noches. Tú eres nuestra siguiente protagonista. Bueno, ustedes tienen que saber que aquí está Luisa. Levántate también, Luisa, por favor. Luisa es tu hermana. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Ha sido nuestra confidente, nuestra cómplice. Ella ha narrado la historia de su hermana en este vídeo que hemos visto. A modo de película de su historia. Sí. Siempre ha sido tu gran apoyo. Siempre. Incondicional. Sí. No puedes ni hablar. No puedo. Bueno, pues yo te voy a pedir que me acompañes al sofá de las historias. Vale. Luisa, recupérate que también te he visto llorando todo el tiempo. Vente conmigo, Rosa María. Vente. Ten cuidadito aquí. Bueno, yo cuando conocí tu historia... ¿Te digo la verdad, Rosa María? No has tenido una vida fácil. No. Una vida... ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Es que... De todos los que ahora vamos a saber. He tenido mucho, la verdad. Pero este último año, la verdad, la intervención de mi niño, que no me la esperaba, la verdad. Porque era, vamos, era un tumor que era benigno, que no había problema. Pero, claro, en los meses anteriores a la intervención, pues tardaron mucho y cuando ya se le abrió, pues le había destruido todo lo que era los huesos del oído. Y entonces estuvo a punto de tocarle el cerebro, gracias a Dios, mi niño está perfecto con sus revisiones. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ocho años. Ocho años. Que a una madre, cualquier madre, le detecten a su hijo un tumor en el oído, pues no es nada fácil. No. Si eso ya, esa historia tremenda de una desgracia tras otra, Rosa María, empieza muy joven. Y no es una desgracia quedarse embarazada con 15 años, pero ya te parte la vida, cambia, tu vida da un giro inesperado. ¿Qué representó en esos 15 años con tu problema de visión quedarte embarazada? Pues mira, la verdad, para mí, mi niña es lo mejor que me ha dado la vida. El Señor me la mandó porque de verdad que es lo mejor que tengo. Yo sé que al principio fue duro porque, hombre, eran 15 años, era una niña, pero la verdad que es lo mejor que me pudo pasar la vida fue ella, aunque mi vida cambió, claro. Y aparte de eso, además, ese embarazo hace que tu problema de visión... Es en peores, sí, porque creo que justo al año se me desprendió la retina, por el esfuerzo también, porque yo tengo muchísima miopía y entonces por el esfuerzo del parto se me desprendió la retina y bueno, ahí fue empeorando un poco más mi problema de visión, pero bueno, yo sigo luchando cada día. Pero sigues luchando, poniéndole además una sonrisa a la vida. Pues sí, 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 la verdad es que no te queda de otra. ¿Tú crees que la vida te ha ido poniendo a prueba constantemente, Rosa María? Bueno, creo que sí, en algunas cosas sí. La verdad que ha habido muchas veces que no he podido más, pero bueno, yo soy muy creyente, soy cristiana evangélica y yo sé que Dios está conmigo y Él no me deja en ningún momento. Nunca. Nunca. Nunca me he dejado. De hecho, además dices que tanto tu marido que desgraciadamente también está enfermo. También. ¿Vivís de vuestras pensiones de invalidez? Sí. Rosa María. Él también, sí, tiene un problema. Es abuela, atención público, con la edad que tiene con 35 años. ¿Qué lo diría a una abuela con 35 años? Pues sí, la verdad es que sí, lo mejor de mi vida, mi niña, que es, vamos, un sol para mí, lo más bonito. Yo, aparte del amor de tu familia, de lo que os queréis y todo, yo creo que hay algo que a ti siempre te ha motivado desde pequeña, que es ser artista. Sí. ¿Qué pasa? El cante flamenco es mi vida. ¿Cómo te ha ayudado la música a ti a superar esos baches tan difíciles que has tenido? Pues, porque siempre he vivido con esa ilusión, esa ilusión de que la gente me escuche, de que, ¿no?, de que transmita mi música, de que le guste, de poder vivir, ¿no?, del mundo de la música, aunque yo sé que es muy complicado, pero es mi vida, el flamenco es mi vida. Pues, Rosa María, esta es tu noche. Y nosotros no queremos que borres nunca esa sonrisa y esa fuerza que es todo un ejemplo a seguir por gente que no hemos tenido esa vida tan complicada, Rosa María. Gracias. Es el momento de que pienses en ti, en que seas más feliz, en que te cuides mucho más. ¿Tú quieres que le demos un giro a la vida, Rosa María? Yo sí, claro. ¿Me ayudas? Claro. ¿Qué hay que hacer? ¡Gira la vida! ¡Gira la vida! ¡Vamos! Te atreves, te atreves, pues yo te voy a ayudar porque esta noche, cruzando esa puerta, va a empezar tu transformación. Vale. Y cuando te veamos, cuando el equipo de maquillaje, de peluquería, de estilismo te ayude, vendrás convertida en una estrella, porque esta noche serás estrella por un día. Gracias. ¿Sí, Rosa María? Gracias, Karen. ¡Gracias! 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 ¿Quieres cumplir un sueño? ¿Deseas darle una sorpresa a un ser querido? ¿Conoces a alguien que se merece un homenaje? Llama al 955 25 25 75 porque esta noche puede ser tu noche. Bueno, ya ha llegado el momento de conocer a nuestros siguientes protagonistas. Ya les adelanto que son dos hermanos, dos hermanos a los que no solo les une la sangre, les une también una misma batalla, un camino de lucha incesante. Esta es la noche de Valeriano y Raimundo. ¡Aplausos! ¡Buenas gente por aquí! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bienvenido, es un placer. Tomad asiento por favor. Valeriano, si entieras aquí cerquita mía, no os preocupéis. Oye, lo llego... Perdona, ¿no somos como tres hermanos? Somos como tres hermanos. ¡Vamos vestidos igual! Es que había un problemilla. ¿Qué problemilla ha habido? Que cuando nos vamos a montar el coche, hemos visto que íbamos casi igual a la vez. Ah, o sea, que no lo habéis hecho a cosa hecha. No, no, no. Como yo vivo en diferentes pueblos, cuando hemos llegado no hemos dado cuenta que ya no había vuelto atrás. Bueno, yo tampoco vivo con vosotros y fíjate qué casualidad que me he puesto casi lo mismo. En fin, bueno, un placer recibido. Valeriano, Raimundo... Tú eres el mayor, Valeriano. ¿34 años tienes? Exactamente. ¿Y tú? 30 años. 30 años, Raimundo. Bueno, en un principio vosotros tenéis una infancia, por ir conociendo ya un poquito más vuestra historia, una infancia feliz, ¿no? Sí, la verdad que... Tenéis cara de bueno, no sé yo si me lo voy a creer. A ver, contadme. La verdad que sí, que ha sido una vida, una infancia de pueblo, de jugar en el campo, con los amigos, muy divertida, sana y pasarlo bien. Las trastas de niños en el campo, con la bicicleta, el arroyo... Hacer deporte, jugar con los amigos... En el colegio, ¿quién era más pillo que otro? Yo. ¿Tú? Pues si tienes cara de más bueno, Raimundo. Yo siempre estaba inventando cosas en el colegio. Siempre. En vaya a estudiar. Siempre. ¿A quién ha tenido que regañar más mamá? A mí. A Raimundo también. Bueno, a ver, habéis tenido una infancia feliz, pero... A ver, un día, esta vida normal y esta vida feliz se para. La situación cambia para todos vosotros y cambia, por supuesto, para toda la familia. Sí. Vamos a conocer un poquito más vuestra historia, ¿os parece? Gira la vida. Valeriano y Raimundo son dos hermanos que están unidos mucho más allá de sus lazos familiares. Los dos han sufrido durante muchos años un tipo de cardiopatía severa que les ha llevado a pasar cada día con miedo, con dolor, con sustos permanentes y también con la incertidumbre de saber que en cualquier segundo podían perder sus vidas. Sus padres y su hermana han estado todas las horas de cada día y cada noche pendientes de ellos. En alerta siempre para ayudarlos a sobrevivir tras cada uno de los muchos ataques al corazón que han sufrido. Y, por supuesto, las complicaciones derivadas de su enfermedad. Llegó el momento en que los dos jóvenes se apagaban y, por ello, un trasplante era la única solución. Donar regala vida y, por ello, Raimundo volvió a nacer en junio de 2018 y su hermano Valeriano justo un año después. La solidaridad de unos padres donantes, el tesón de un gran equipo de profesionales médicos, el amor de una familia que nunca dejó de creer en que saldrían adelante. Y, por supuesto, las inmensas ganas de vivir de estos hermanos cordobeses han dado como resultado el mejor de los finales. Dos corazones que vuelven a latir, dos hermanos que han vuelto a la vida. Dos corazones, dos distrumpir. Y lejos son la teatro. Dos corazones. Sí, es tremendo. Bueno, ¿vuestros corazones han vuelto a latir? La verdad que sí. Habéis vuelto a la vida, podemos decir. Habéis vuelto a llevar una vida normal. Pero hay que destacar siempre la generosidad de esas familias que, por perder a sus seres queridos, regalan vida, donan vida. ¿Cómo os sentisteis? Hombre, hemos tenido momentos malos, pero cuando tú te despiertas y en el pecho sientas ese corazón latiendo, que el tuyo latía muy lentamente, subiendo unas simples escaleras, un simple paseo, ya no podía. Es que es increíble. Y ahora mismo, todo lo que estamos haciendo, andar, la bicicleta, empezando a correr, es que es increíble. Nunca pensé que volverías a esto. En la vida. ¿Ha sido duro asumirlo, Raimundo? Sí, bastante. Porque yo antes he vivido sobre los daipos, estos desfriadores, y ahora ya con el trasplante, pues, lo llevo todo bastante mejor. Y saber sobre todo que ahora ya podemos hablar en pasado, pero que no ha sido un camino fácil, no ha sido nada fácil. ¿Qué estilo de vida llevabais? Muy mal. Es que yo creo que nadie se puede poner en el pellejo de nosotros. Claro. Porque es que cualquier cosa que... Es que, ya te digo, un simple paseo, que tú dices, eso es imposible, pues eso no costaba. En la bicicleta es imposible. Caminar, ¿cuánto podías andar? 50 metros. 50 metros. 100 como mucho, pero ya haciendo paradas, no podíamos viajar, dependiendo siempre del coche. A mí que me gustaba ver Córdoba, soy socio de Córdoba, pues, me tenían que dejar en la misma puerta, tenía que subir la escalera poco a poco porque no eras capaz de llegar. Siempre, y también siempre tirando de mí, porque uno no quiere meter a otra persona en medio. Y siempre ha sido... Yo lo he pasado muy mal en ese tema, porque yo no me valía de mí mismo y tampoco involucrar a otra persona. Que al final tenías que involucrarla, si no, de la casa no salíamos. Y uno por el otro, ¿habéis sufrido al ver a tu hermano también que estaba en las mismas condiciones, Raimundo? Sí, porque fue la primera vez que le pasó a él y al verlo a él. Y después me lo detectaron a mí, entonces ya sufrí yo que me detectaron a mí en la cardiopatía. Y sufrí bastante cuando me plantaron, ¿verdad? Lo veo muy malamente. Muy mal. Ambos habéis padecido la misma enfermedad. Todo comienza cuando Valeriano tiene tan solo 18 años. Un chaval joven, fuerte, hasta entonces. Estaba jugando un partido de fútbol, cosa de la que tú eres apasionado, lo decías ahora mismo. ¿Sientes un día como se te nubla la vista? Yo no sé si tienes recuerdos del momento concreto en que tu corazón dijo... Sí, lo que me pasó que terminé de pegar una carrera y al empezar a andar me se desnubló la vista, se puso negra y ya cuando me desperté todos mis amigos estaban alrededor. Y ya a partir de ahí... Empiezan a hacerte pruebas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, te detectan una, no quiero equivocarme, hipertrofia ventricular. Esto es que a tu sangre, a tu corazón no llega toda la sangre que tu cuerpo necesita, ¿no? Más o menos así, pero el principal es que el corazón se pone gordo. Un ventrículo se pone gordo y no es capaz de bombear. Y al no poder bombear... Tanto no bombea toda la sangre que el cuerpo. ¿Cómo asume, Valeriano, que un chaval de 18 años ya no puede seguir con una vida normal? Es muy difícil porque es que te cambia toda la vida. Yo estaba en pleno estudio de mecánica, me pilló que no sabía, todo el mundo preguntándote. Y es que yo lo que pensé es vamos a tirar para adelante y lo que venga tendrá que venir. Porque es que como me amargara, esto lo iba a llevar... Lo iba a llevar... Lo iba a llevar... Y más adelante ya cuando terminé de estudiar y empecé a trabajar de mecánico, pues me ayudó. Yo pienso que siempre al tener la cabeza ocupada me se olvidaba la enfermedad que tenía. Bueno, tenemos que decir en este momento que el Hospital Reina Sofía de Córdoba es pionero en trasplantes. Y en el año 2019 se celebró su 40 aniversario, llegando a 8.000 trasplantes. Que se dice muy pronto. Es una cifra que tenemos que tener muy en cuenta, de la que sentirnos también muy orgullosos del Servicio Andaluz de Salud. Bueno, Raimundo, tú a partir de ese momento le hacen pruebas a toda la familia, por su componente genético, con la mala suerte de que a ti te detectan la misma enfermedad que padece Valeriano. La enfermedad, la cardiopatía hipertrófica severa, pero me detectaron un poquito nada más. Un poquito. Un poquito nada más. Por tanto, tú en ese momento piensas, oye, pues yo igual tengo la suerte de escapar a esto que le está ocurriendo a mi hermano. ¿Tú llegaste a pensar que te podía ocurrir lo mismo que a tu hermano? No, en ese momento no pensé lo mismo, que yo iba a seguir igual. ¿Tú con 18 años qué vas a pensar? Yo iba a seguir igual y yo seguí mi vida normal, pero en algún momento ya que me dio una paracarriada y me tuvieron que poner un dais. De hecho, tu situación ya era crítica, te tuvieron que operar para ponerte un desfibrilador automático, ¿no? Sí. ¿Fue duro asumir esa situación? Sí. Fue la primera vez que entré en un hospital y después no llevaba la vida normal como era el desfibrilador. No me adaptaba yo al desfibrilador. ¿No te adaptabas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te deja hacer una vida normal un desfibrilador? Sí, te deja vida, pero yo no me adaptaba al desfibrilador. Porque cada vez que me sentía un pico o algo, quería que me iba a salir, me iba a dar una descarga del desfibrilador. No adaptaba. He tenido que estar a través de psicólogos y a través de eso. También la cardiopatía, yo tengo entendido que a ti te afectó más que a Valeriano. Redujo mucho las posibilidades de hacer una vida más normal también. Y con 20 años llega el momento terrible. ¿Tú te acuerdas qué día dijo tu corazón, ya no puedo más? El 28 del Zayder 2018. El 26 del... Lo tienes clarísimo. El 28 cuando te aplante y el 26 cuando ingresé. ¿Recuerdas todavía las palabras del médico? Sí. Y que estaba viendo el programa, doctor. ¿El de Juan y Medio? El de Juan y Medio. Hombre, qué bueno. Pues está muy bien que esté viendo el programa de Juan y Medio aquí en Canal Sur y te llame el médico para decir, tu corazón está aquí, ¿no? Estaba yo también y... Vamos, yo fui el que cogió el teléfono y ya se lo pasé a... Y estábamos viendo... Llegué yo antes que mi corazón. ¿Tú llegaste antes que el corazón? Sí. ¿Tú ibas nervioso, ibas con miedo, como ibas tú? No, en ese momento no iba con miedo. Más miedo tenía cuando entré al quirófano. Cuando vi yo al quirófano tantas cosas que había allí. Tantas cosas. Ese día, Valeriano, también llega para ti. Un día tu corazón no resiste más. ¿Te acuerdas qué día fue? El 22 de junio de 2019. ¿Tú crees que tu corazón resistió hasta que tu hermano ya estuviera recuperado y trasplantado? Yo creo que sí. Porque he aguantado mucho, mucho, mucho. En este año pasado, 2019, para mí, ha sido muy intensivo. Muy, muy intensivo. Quienes sin duda estuvieron junto a vosotros para insuflaros mucho ánimo y mucha fuerza fueron tus padres, tu hermana, por supuesto la mujer de Valeriano. Pero hay alguien especial que siempre os ha mantenido ahí con esa luz al final del camino para mostraros que con amor, con esperanza y con positividad se puede cambiar la vida. Gira la vida. Vamos a sentarnos, Isabel. Vaya niños guapos que tienes, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, siéntate aquí o siéntate entre ellos, como queréis sentaros. Pero no os sentéis lejos, que prometo no haceros nada malo. ¿Eh? Ah, sí, muy bien. Bueno, bienvenida, Isabel. Los miras como si fueran, como lo que son, un tesoro, ¿verdad? Un tesoro. Bueno, tú debes estar muy orgullosa de la familia que tienes, pero también tienes que estar muy orgullosa de ti. ¿Tú eres consciente de la importancia que tú tienes para tus hijos, para tu familia? Has sido valiente, luchadora, muy positiva. Le has dado mucha energía a tus hijos para salir durante 10 años, que se paró el corazón de tus hijos. ¿Cómo latía el tuyo, Isabel? El mío, nada más que dándole fuerzas para ayudarle a ellos. Que estaba que, muy duro, muy duro. Se han pasado estos años. De ver cómo estaban ellos, tan nuevos. Yo imagino que delante de ellos pondrías una sonrisa. Sí, sí, y lloraba detrás de ellos, que no me veían. ¿Cuál fue el momento más duro, Isabel? Hombre, yo el más duro es de los dos trasplantes. Pero también del día que se quedó mi valeriano en coma, el día de la vi en del Carmen, aquello fue muy grande ya. Porque ya decían que no sabía y los médicos que no se iba, que no se iba y ya, aquello fue muy duro, muy duro. ¿Cómo tira una pa'lante, Isabel? Se lo digo yo. Yo no sé cómo tiene tanta fuerza, ¿eh? Yo no sé cómo puede tirar uno. Y le están viendo con el cual de otro. Me voy a dejar aquí. El momento más duro de ver que casi estás a punto de perder un hijo, después casi a punto de perder al otro. Una lucha de 10 años hasta que ese trasplante llega para uno y para otro. El día más feliz. De todos estos años. Cuando los he visto ya los dos trasplantados y están muy bien y están... Madre mía, muy contentos que estamos todos. ¿Cómo son ellos? Muy buenos. Dejando lo del trasplante y lo del problema de corazón. ¿Son buenos? Muy buenos, sí. Muy buenos. Algunos. ¿Alguno? Algunos que dilo tú la verdad, que a mí Valeria no me dice la verdad. Hombre, que yo digo siempre más buenos, pero Ramón Dí. Que se va por ahí y me llama. Me llama, si está en su pueblo me llama por la mañana, me llama por la noche. Y a qué hora mejor sale para acá y para allá y no me dice nada. ¿Y por qué no llama a tu madre? Pues ella se me ha despistado. Se ha despistado. Y Valeria no siempre, por la mañana y por la noche. Y Valeria no siempre. Bueno, Raimundo, yo me he enterado que tú antes de entrar al quirófano tenías a tu madre de la mano y que no paraba de decirte una frase. ¿Qué frase era? Que iba a salir de esto, que no estuviera nervioso, que siempre, que estábamos todavía afuera, que iba a verme a trobar, a otro sonreír. Que tranquilidad, que todo iba a salir. Mucho ánimo. Que estaba en buenas manos, en el puente arreglado frío. Yo sin llorarle, con la mano agarrada, que iba a salir todo bien. Y cuando salgo para afuera estoy que... No podría, ¿no? Claro, pero bueno. Nunca pensaste, madre mía, mi familia, tres hijos, dos de ellos con una enfermedad congénita. Sí, es verdad. Cuando estaba Raimundo, que lo operaron, le decía yo a la enfermera, mira qué bien está. Digo, pero yo estoy viendo que detrás ya mismo viene otro. Y decía, no te pongas así, que eso tardará. Y mira, los dos en el año. ¿Qué ha representado vuestra madre en toda esta, no solo en la vida, la vida de cualquier persona puede representar mucho, pero una lucha tan grande como la vuestra, ¿qué ha representado vuestra madre? Pues yo creo que el mayor pilar de nuestra vida ha sido ella, porque sin ella no fuéramos salido adelante. Y además le hemos preparado aquí una carta, la hemos hecho. Pues leerla, por favor, cuando queráis. Mamá, quiero decirte que eres maravillosa. Has luchado un día tras otro, una noche tras otra, y no te has rendido nunca. Has estado siempre a nuestro lado. Mamá, eres nuestra gran heroína. Te has multiplicado por mí, siempre cuidando a los... Pero trae. Cuando llegó nuestra enfermedad, la vida de toda la familia cambió. Pero tú decidiste luchar por todos nosotros. Muchos años, durísimos, sin dormir, muchas noches sin comer, bien. Pero ahí estabas, con tu mano sujetando la nuestra, con fuerza. Nos íbamos apagando y nuestro corazón llegó a sufrir. Eres nuestra gran madre. No tenemos palabras. Te mereces lo mejor del mundo. Eres un ángel de amor y ternura. Y sabemos que hasta en tus propios sueños no has cuidado. Y en otra vida, volveríamos a elegirte mil y una vez. Tu amor hacia nosotros ha sido infinito. ¿Cómo nos gusta ver esa sonrisa cada vez que nos ve disfrutar de nuestra vida? Hemos vuelto a nacer y sigues ahí para darnos todo lo mismo. Aunque nuestra enfermedad te hizo derramar muchas lágrimas, queremos que sepas que nuestras ganas de vivir y de disfrutar de esta nueva vida son gracias a ti. Si no hubiera estado, no sé qué hubiera sido de nosotros. Esta historia quizás sería otra. Gracias, mamá. Te quedamos ahora y siempre. Madre mía. ¿Cómo estás? Porque yo estoy fatal. Y yo te digo que yo estoy emocionadísima. Es verdad. Por lo que ha pasado, madre. Bueno, pero tus hijos quieren que tú ahora disfrutes mucho. No, sí. Que ahora están ellos muy bien. Sí, ellos quieren que vayan a otro sitio. Y ya están sanos. Y que salgas por ahí. Y contentos. Eso, y que salgas por ahí y que disfrutes. Y que la vida piga un giro para ti. ¿Tú qué crees? ¿Qué le faltaría a Reymundo, por ejemplo, en este caso? Para que él tuviera una vida plena. Que pudiera dar un paso adelante y decir Pues venga, ¿tú ya estás haciendo deporte o no? Sí. Sí. Corro, ya vehicleta, 50 kilómetros. Bien. Pero yo... Lo que le hace falta ya es un trabajo y una novia. No me digas. Claro. ¿Un trabajo y una novia? A ver. Lo de la novia, Raimundo. La buena idea. Uy. El teléfono. El teléfono. Ya avisé que el teléfono también era parte importante del programa que nos podía traer sorpresas. Pues el teléfono será para... Para ti, Raimundo. Venga, tú a ver quién nos llama. Venga, que busca novia y trabaja. Vamos a arreglar las cosas. Vamos a ver, vamos a ver qué quiere el teléfono. Atiende. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Raimundo. Sí. Raimundo. Nada, mira, no soy una novia, ¿eh? No, no soy una novia, pero me trae mucho. Pero, pero sí, soy un empresario, me llamo Juan Luis Cabeza, tenemos una empresa y te vamos a dar trabajo. Te vamos a dar trabajo en este. Juan Luis, vuelvo a repetirlo porque con la emoción, mira, aquí con el público aplaudiendo, ha dicho que eres Juan Luis, que eres un empresario y que le vas a dar trabajo a Raimundo. Efectivamente, le vamos a dar trabajo a Raimundo y tenemos un call center en Alcalá de Guadaira y otro call center en Éfisa. Y vamos a apostar por Raimundo para, bueno, para que trabaje con nosotros allí en Éfisa, que está muy cerquita de donde recibe Raimundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé si Juan Luis puede darte las gracias, pero yo en su nombre y me imagino que en la familia te doy las gracias porque la buena gente existe y que estés viendo el programa y que ya de pronto llames para ofrecerle un trabajo a Juan Luis en Éfisa, tan cerquita de tu casa. Eso es maravilloso. Sí. Muchas gracias, Juan Luis. Un beso muy fuerte. Gracias. Gracias, Raimundo. Ya nos vemos Raimundo. Un abrazo. Gracias. A ver. Raimundo, ¿que te lo crees o no? ¿Que tienes trabajo? No creo que no. ¿No te lo crees? Que está todavía el hombre sin reaccionar. Y escucha, lo de Juan y medio lo arreglo yo. Hombre. Al programa, busca novia. Pero tú ya estás tardando. Eso ya está todo arreglado. ¿Te parece o no? Sí, sí. Por cierto, recuerdo, este teléfono es importante. Si estás viendo el programa, primero, si tienes alguna historia especial que quieres que se cuente, que se sepa, porque es ejemplo de muchas cosas, o tú que también puedes ayudar a alguno de nuestros invitados, 955-25-2578. Bueno, y aunque ahora os veamos estupendos, maravillosos, todavía es mucho el trabajo que os queda, tanto físico como psicológico. Y son muchos los casos que han pasado por vuestra misma situación y que han logrado tener una vida plena, una vida sin miedos, sin límites, que un día le dieron un giro perfecto a sus vidas. Vamos a conocer un caso de estos. ¡Gira la vida! Muy buenas, Raimundo y Valeriano. Estoy aquí solo para deciros que también estoy trasplantada de corazón. Igual que vosotros, he estado pasando una etapa bastante dura, solo nosotros lo sabemos, pero ahora estamos aquí, con nuestra nueva oportunidad para seguir viviendo y disfrutando de todo lo que hay en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos y cualquier momento. Así que nada, a seguir luchando y os mando toda mi fuerza y a vivir. Bueno, Manoli ya lleva muchos años trasplantada de corazón, al principio tenía los mismos temores, pero ya habéis visto que una buena actitud es muy importante para afrontar ese tipo de situaciones. Es súper importante, porque como del primer momento te vengas abajo, seas de cuesta arriba todavía más complicado. Y lo importante es la actitud, estar siempre sonriente, con ese corazón que te ponen y día a día una meta. Si hoy has dado un paso, mañana, pasado atrás y poco a poco. Y poco a poco, seguir siempre luchando, seguir avanzando, ¿verdad, Raimundo? También. Bueno, hablábamos antes de lo que le hubiera quedado a Valeriano por tener una vida plena. Él tiene una vida plena, en un principio todo ha ido muy bien, pero yo sé que tú pasaste una racha tan dura, tan dura, que te casaste un mes antes de ser trasplantada. ¿Cuál era tu situación en ese momento? Bastante mal, porque desde enero a marzo, que fue cuando me casé, y después en junio cuando me trasplanté, ha pasado, hubo momentos lentos, pero otros muy rápidos. ¿Y por qué decides casarte en ese momento, cuando tu salud estaba tan deteriorada? Hombre, la fecha estaba puesta un año antes. Lo que pasa es que, claro, todo aligeró, 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 que casi todo pasó a la vez. Y fueron tantas emociones a la misma vez, que... perdí la boda. Pues disfruté, pero no disfruté como me hubiera gustado. Me fue un gran día, lo pasamos como, no lo pasé bien, todo normal, pero claro, todo me limitaba, el baile, los regalos, los amigos, las fotos, siempre iba muy limitado, porque yo podía andar muy poco, la presión, los nervios, era todo muy... Todo era agotador, en un momento que tenía que ser pura celebración, pero hubo un momento especialmente duro a lo largo de esa ceremonia. ¿Qué fue lo que... te quedó ahí algo por hacer que te marcó un poco? Hombre, el viaje de novio, que el 14 de diciembre, de... perdón, de febrero, el día de la enamorada, fui la última vez al médico antes de casarme y me dio ya que... que no podía ir a ningún sitio. Tenías claro que tu viaje de novio no podíais hacer. No. Pero ya en la ceremonia tampoco pudiste terminar el baile enunciar. Fue casi, empecé a terminarlo. Fue muy poquito, porque, claro, no podía... es que no, estaba muy limitado, no podía... No podía... Tenía el corazón agotado. Exactamente, es que no podía dar muchos pasos seguidos, era muy difícil, es que es muy difícil de explicar. Un simple baile que tú dices no cuesta nada, pues no eras capaz. Mira, yo, mientras que tú estás hablando de ese momento que fue tan especial y tan duro a la vez para ti, estoy viendo aquí de reojillo a Estefanía, a tu mujer. Yo me voy a ir con ella, si ella me lo permite. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches. Estabas llorando. Un poquillo. Emocionada. Sí. Porque recordabas ese momento del baile o porque recordabas el momento de la ceremonia. Todo. Todo. Ha sido todo muy duro. Sí. Nos contaba que decidiste ya casaros un mes antes de ese trasplante. Sí. Y tú te embarcaste con él. Pusimos la boda un año antes, pero no creíamos que todo iba a aligerar tanto. No pensábamos que en esos meses iba a ir todo tan ligero, que fue todo rodado. Cada mes que pasaba era peor. Y cada vez peor y peor, peor. Y en diciembre ya el remate. Que nos planteamos hasta decir anulamos la boda. Pero seguisteis adelante con vuestros planes, con vuestros sueños. Hay que casarnos como sea. Como sea. Y de más más fiesta o menos, pero hay que casarse. Hay que casarse. ¿Y tú sabes lo que hay que hacer ahora? Tú te tienes que venir conmigo porque yo tengo ya a Raimundo y a Valeriano y a tu suegra Isabel. ¿Qué les pones yo aquí? Bueno, cógete por favor este micrófono. Te lo pegas así a la boquita. Bueno, ¿no pudisteis terminar aquel baile enuncial? No. Pero Valeriano, Estefanía, esta sigue siendo vuestra noche. Y entonces queremos que ya que se acerca el primer aniversario de boda, ya mismo lo vais a celebrar, os queda, ¿cuánto? El 9 de marzo. Nada, el 9 de marzo. Podáis finalizar ese baile enuncial en este momento. Uf, no me acuerdo. ¿Os atrevéis? Solo falta el traje de novia, pero nosotros ya tenemos a la banda preparada y a Verónica también listos. ¿Os atrevéis? Acompáñanos hasta este escenario. Sí. ¿Sí? Pues esta es la noche de Valeriano y de Estefanía. No, ha quedado cuerdo. Ha quedado cuerdo. No se acuerda, no se acuerda. Promete, nunca te olvidaré, como vencer, como amarte, sin caer por ti. Te miro y puedo decir, las dudas se van, de alguna manera, ya no está. te acercaste. Te acercaste. Podría morir y esperarte una vida, pero vivir siempre, siempre te amaría. por mil años más. Por mil años más, amarte por mil años más. Podría morir y esperarte una vida. ¡Un aplauso! Te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Un beso, un beso, no pegar. Gracias. Bueno, ¿cómo lo habéis vivido? Él decía, yo no me acordaba ya de los pasos del baile. Pero si bailar es dejarse llevar la música. Un poquillo arrítmico. Un poquillo arrítmico, no, ha estado bien, ¿verdad, Estefanía? A ti te faltaba el traje de novia, ¿verdad, público? Ya por lo demás estaba todo perfecto. Pero yo creo que también os quedó algo por hacer, me parece a mí. Yo estoy haciendo memoria. A ver, a ver. ¡Uy! Pero es que aquí hay un sobre. Un sobre. A ver. Un sobre. Esta es tu noche. A ver, leedlo vosotros. A ver qué pasa. Pero leedlo en voz alta, ¿eh? A ver qué puede ser. El programa Esta es tu noche desea que al primer aniversario de vuestra boda disfrutáis de una maravillosa luna de miel. Por ello... Por ello... Os regalamos un viaje a Roma para dos personas. ¡Olé! 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 Bueno, pues yo voy a dar las gracias por acompañarnos esta noche porque soy de verdad un verdadero ejemplo de lucha y superación. A ver... Yo le digo ya que el corazón de Raimundo, el de Valeriano, está muy bien, pero a mí el mío me late ya con cierta dificultad de las emociones. Verónica, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¡Qué día llevamos! ¡Vamos, qué noche! ¡Qué noche, ¿no? Tremendo, de verdad. Oye, ¿cómo es ponerle música y voz a estos movimientos, a estos sentimientos? Pues mira, a mí se me ha ido hasta la letra de la canción porque era la canción que ellos habían escogido para bailarla en su noche en uncial y no pudieron hacerlo y claro, estaba yo también con el corazón encogido. Es muy difícil cantar así, Eva. Es muy difícil, sí, señor. Pues tú sabes qué, pero yo aprovechando que tú, yo creo que tú te vas a atrever con todo lo que yo te pida, ¿verdad, Verónica? Pero sí que te dais un caminito, un paseíto hasta ver a nuestra estrella por un día, Rosa María. Recuerde que está en plena transformación. Ella es la estrella y yo quiero que tú me digas cómo está. ¿Tú quieres que yo vaya a bichear? Hombre, que tú me cuentes cómo va esa transformación, si está bien, si no, si está calentando ya la voz, si está preparada. Yo creo que estará preparada pero nerviosísima y no son movimientos súper importantes. Pues dale algún consejo, tú que ya eres una profesional de esto, a ver qué consejos le darías tú como compañera. Voy a ir. ¿Qué parece, Verónica? Sobre todo disfrutar con ella estos momentos que van a ser muy emocionantes. Seguro que sí. Pues venga, Verónica, chica, vete a por ella. Cuéntanos. Superación, solidaridad, heroicidad. Estos son algunos de los rasgos que caracterizan a nuestros siguientes protagonistas. ¿Será esta tu noche o será la tuya? Gracias. Bueno, les recuerdo que Rosa María, nuestra estrella por un día estaba en plena transformación y yo le he pedido a Verónica Chic que averigüe dónde está y cómo va esa transformación. A ver, Verónica, ¿dónde estás? Yo por los pasillos de Canal Sur corriendo, corriendo que voy buscando el camerino donde está ahora mismo nuestra estrella, la estrella de hoy porque esta es su noche y la va a ser. Fijaros que le hemos puesto hasta su estrella de verdad, su estrella de la fama, su estrella de la fama de Canal Sur porque hoy es un día importantísimo para ella es la primera vez que se va a presentar así delante de un público y miles de personas la van a ver. Sí, sí, te voy a llamar. No, no, espera un momento, un momento, Verónica, antes de llamar y de que abres la puerta, ¿se está escuchando algo? ¿Tú crees que está ensayando calentando la voz? Yo no escucho nada, yo creo que se ha dormido. ¿Tú te imaginas que se ha dormido? No creo. Igual se ha tomado una valeriana, no sé, yo no escucho nada. Es raro, es raro, ya te lo digo, pero si no, Ay, por favor, pero si está preciosa. Rosa María, Rosa María, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, nerviosa, un poquito, un poquito nerviosa. Pero bueno, Carmen, cómo la has puesto tan preciosa. Bueno, ella ya venía guapa porque ella es guapa con ese pelo, con esas hechuras. Gracias, gracias. Vamos, que es que, bueno, tú y toda tu familia. Gracias, gracias. Estoy loca con los pelos que lleváis todas, yo no tengo estos rizillos. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? Encantada, la verdad, porque estoy ahora mismo que no me lo creen. ¿Y a quién le vas a dedicar la canción? ¿Quién es la persona que crees que más se lo merece y que más se va a emocionar? Bueno, yo es que tengo tanta gente que me quiere, tanta gente que me quiere y que me apoya en este camino, que la verdad que es difícil el camino de la música. ¿Qué te digo? Mis padres, que los amo con el arma, que siempre están ahí, mis hermanos, mis niños y sobre todo mi hermana, ¿no? Porque mi hermana... Tu hermana te la ha liado parda. Me la ha liado parda, la verdad. Pero cuando yo me vengo abajo y cuando me entran mis inseguridades... ¿Quién está ahí? Y yo ya digo que voy a tirar la toalla, ella siempre está ahí. Pero tú empezaste a cantar por alguien que canta muy bien. Dímelo, dímelo. Hombre, yo nosotros... nos viene la afición porque mi padre siempre ha cantado. Tu padre siempre, siempre. Lo había escuchado de chica, de chica. Claro. A lo mejor no lo puedes ver pero lo puedes escuchar. Exactamente. Pues a él se lo vas a dedicar. Exactamente. A mi papá de mi arma que es lo más grande que tengo, que gracias a él y a sus enseñanzas, yo y mis hermanos estamos súper unidos. Amamos el flamenco. Pues para él va. Ahora me quedo yo con ella aquí haciéndonos ejercicio porque ella tiene que calentar. Venga, me parece muy bien. Verónica, tú sigues un ratito pero vuelve que aquí también te necesitamos. Sí, sí, sí. Ahora vuelvo, ahora vuelvo pero aquí estamos estupendamente. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé yo. Bueno, una gran semana para todos nosotros. Estrenamos Esta es tu noche pero también es una semana muy grande y muy especial para todos los que sentimos nuestra tierra. Estamos en plena semana grande del Carnaval de Cádiz y el resto de localidades cada vez se unen más a esta festividad. Nuestra siguiente protagonista se propuso lograr el reconocimiento de las mujeres en el Carnaval y no ha pasado desapercibida. Esta es la noche de Clara Rojas. ¡Gira la vida! ¿La moneda? Buenas noches, bienvenida Clara. ¿Qué tal? Siéntate aquí conmigo, Pedarita. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy nerviosa. Muy nerviosa, ¿por qué? No sé. Le da nervio al público, seguro. Ahora veremos que no, que a ti, lejos de ponerte nerviosa al público, te vienes arriba de una manera grandísima. Pero bueno, a mí me han dicho, Clara, que a ti te gusta todo lo bueno, como a casi todos los que estamos en Andalucía, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿Te gusta la feria? Sí. ¿La Semana Santa? Sí. ¿El carnaval? ¿Te gusta todo, no? Todo, soy dondita. Se apunta un bombardeo, pero si hay algo que te apasione es el carnaval. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene el carnaval para ti? No lo sé, ¿será que desde pequeña en mi casa se escuchaba carnaval y oye, será que lo he vivido desde muy pequeña lo que es esa fiesta. Bueno, ¿te parece que conozcamos un resumen de tu vida? Pues gira la vida. Clara estaba predestinada desde pequeña a pertenecer a ese mundo especial donde se siente y se expresa de una forma única, el carnaval. Cuando tenía dos añitos, ya se disfrazaba en cuanto tenía ocasión. Por entonces, sus padres y su hermana eran testigos de su ingenio y de su manera tan peculiar de ser. Pero su gran pasión es el carnaval de Cádiz. Su sueño se cumplió cuando pisó por primera vez como directora de su comparsa de Alcalá de Guadaira el gran Teatro Falla. Lugar donde ha conseguido méritos importantes como llegar a cuartos de final en 2018. Aquel año, su comparsa a las irrepetibles puso en pie al público en general, revolucionó redes sociales y tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. Y es que todas sus integrantes eran mujeres, no eran de Cádiz y dieron luz propia a una excelente composición. Una sonrisa constante se refleja en el rostro de esta mujer que trabaja duro para poder seguir pisando el escenario del Teatro de los Ladrillos Colorados. Una mujer que ha marcado un antes y un después en el carnaval gaditano y que siempre será aquella niña que se disfrazaba para sentir la ilusión del carnaval. ¡Que sigo viva! ¡Que maravilla, ¿no? ¿Qué se siente pisando el falla? Porque todo el mundo dice que es un orgullo, una pasión, pero ¿hay algo más? Hombre, se siente esa cosilla, ¿no? Pelusilla en el estómago, ¿no? Como aquel que dice el llegar a pisar ese templo para nosotros para el carnavalero es un templo sagrado, por así decirlo. Es algo muy grande, ¿no? Sí. Tú, Clara, escribiste una nueva página en la historia del carnaval de Cádiz. ¿Qué pasó en 2018? Bueno, fue un año bastante bonito, la verdad, porque desde el primer momento, la verdad, que cuando se empezó a fraguar lo que era la comparsa ese año, ya se veían cositas que iban a llegar, que eran buenas. Y ya... Cositas buenas. Sí. ¿Buenas como qué? Tú eras la directora junto a tu comparsa como las irrepetibles, ¿no? Cositas buenas, como que el repertorio que llegaba nos gustaba, era bastante alegre en algunas partes y en otras partes fue reivindicativo. Y llegó una letra con la cual, la verdad que nos... ¿Pasasteis a cuartos? A cuartos, sí. Nos sentíamos un poco identificadas porque era algo que podía pasarnos en nuestras propias canales a las mujeres. Y os pasó, aprovechasteis este altavoz para defender la libertad de las mujeres revolucionando, desde luego, los medios de toda España. ¿Es esta vuestra manera de entender el carnaval también? La verdad que sí, porque yo creo que es una forma de expresarnos y la mujer, quieras o no, en el mundo del carnaval todavía estamos un poquito más apartadas que el hombre, ¿no? Se ve... Hay todavía mucho que... Sí, hay mucho camino por andar y la verdad que, bueno, pues de esta manera es la única forma que tenemos ahora de reivindicarnos. Bueno, ese logro obtenido en el 2018 no puede quedar atrás. Hay que seguir reivindicando, hay que seguir trabajando. ¿Tú crees que eso habéis convertido en ejemplo para todas esas mujeres de carnaval y todas esas mujeres que quieren seguir? Yo creo que en parte un poco sí, porque seguimos esa línea cada año, intentamos que cada comparsa que sacamos después de las irrepetibles siga la misma trascendencia, siga teniendo ese mensaje que queremos transmitirle no tanto a las mujeres sino también a los hombres. A los hombres, a todos, ¿verdad? Como cinas conocidas como las niñas de Alcalá habéis recibido mensajes de apoyo de muchos miembros del carnaval, miembros muy reconocidos y como te decía, nosotros no queremos que esto quede aquí ni yo ni mucha gente que admira tu trabajo. Yo creo que prestes atención a esta pantalla. Clara, ¿cómo estás, vida mía? Te ha hablado David Palomar, ya sabes, el pregonero del carnaval de Cádiz este año. Te he estado siguiendo en el concurso, te doy mi enhorabuena, porque gracias a mujeres como tú el carnaval toma más relevancia, la mujer toma más relevancia en la fiesta. Te felicito de corazón, de verdad. Espero que te haya gustado mi sorpresa, pero que sepa que esta noche no va a ser la única. Así que te mando un fuerte beso. ¡Viva Alcalá! ¡Qué malas son! Es agua clara lo que te traigo para que cuando tu boca la sienta la puedas beber. es agua clara y lo que te traigo una letrilla que puedas tomarla cuando tengas sed. Tú que de niña soñaba con verte cada febrero llevando un disfraz comparsa cantando a tu gente y mírate dónde estás. El sueño se cumplió, se volvió realidad cada año una comparsa más. ¿Cuántas noches llevas guardadas en tus adentros? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuántos momentos? ¿Qué no puedes olvidar? Y resultó que esa niña que a comparsitas jugaba se come cada escenario cada noche cuando canta. La directora valiente que siempre pone la cara la que te enseña los dientes si le tocan su comparsa eres pastor que trabaja cuidando de su rebaño eres la madre que impide que puedan hacernos daño por eso querida amiga de estos versos te escribiste este grupo de locos que salen contigo te quieren y adorar será por siempre será por siempre mi directora mi directora bienvenida 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 ¿qué tal? bueno vamos a colocarnos aquí para que el público también en casa nos puedan ver tú puedes hablar Clara sí yo creo que sí estás emocionada oye la niña de Alcalá qué bonito ¿no? estos versos los habéis escrito para ella ¿qué son la niña de Alcalá para ti? mucho mucho sacrificio muchas horas de sueño todo en verdad porque es lo que han dicho ellos soy directora pero también soy representante de la comparsa de la comparsa han dicho madre también en momentos también siempre estoy pendiente de ellos cuando están de turno para poner ensayos para poner concursos todo es decir siempre estoy intentando miro más por ello que por mí bueno eso está bien por eso ellos te recompensan con este bonito regalo en esta es tu noche pues esta es la noche de Clara Rojas y yo si me lo permitís dando las gracias por estar aquí me la voy a seguir llevando en el sofá porque aún no ha acabado tu noche Clara gracias gracias por estar aquí gracias bebé reponte un poquito Clara a ver digo yo que tú como directora y como amante del carnaval tendrás tú tus referencias tus referentes en el carnaval si tienes algo quien es tu referente desde pequeña en mi casa se escuchaba de todo tanto a Chiricota como comparsa pero a mí siempre me ha gustado mucho Martínez Ares Martínez Ares te ha gustado muchísimo bueno yo creo que un referente desgraciadamente ya y Juan Carlos Aragón Juan Carlos Aragón también Manolo Santander grandes nombres Antonio Martín del carnaval pero a mí me habían dicho es que Clara Rojas admira a una persona del carnaval yo si quieres que te dé una pista porque él claro también te quería mandar un mensaje su padre y su abuelo fueron antifaz de oro del carnaval hombre a mí me gusta mucho Carly Brihuega me parece a mí me parece a mí que ha llegado un mensaje para ti mira atenta Clara soy Carly imagino que me conoces y estamos aquí en este templo maravilloso de las coplas del carnaval que tú también conoces muy bien y quería mandarte un mensaje de ánimo y de fuerza que siga con el trabajo que estás haciendo maravilloso con la comparsa y con la comparsa de mujeres que es más complicado y existe un ir histórico pasando a cuarto con las irrepetibles y eso animarte que sigas adelante con el trabajo que estás haciendo y este regalito es para ti yo sé que te enfrentarás sin miedo a las dictaduras de los machis lulos y las feminulas sin obede seré ni a hombre ni a mujer no serás esclava ni borrega como es hoy la gente no será sumisa dócil ni obediente temblando la gracia pirata no lo sé pero sé que vas a ser una mujer libre y valiente no te lo esperaba tampoco se lo esperaba bueno nosotros te vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros esperamos que sigas cantando por la igualdad y que sigas luchando lo vamos por lo menos lo vamos a intentar lo vamos a intentar muchísimas gracias en la palabra de nuestra voz resuena la palabra de cada mujer muchísimas gracias a ti un besito Clara Rojas por estar aquí con nosotros y yo si me lo permites me estoy acordando en este momento de Rosa María nuestra estrella por un día y yo tenía aquí a una cómplice que lo ha hecho fantásticamente bien que además le ha puesto voz a la historia de su vida que ya está temblando pero que pasa conmigo si yo doy tanto miedo Luisa doy miedo un poco un poco un poco es que yo no iba a venir ni de público Eva venga ya y me habéis engañado te hemos enreado al final es que en esta noche tú sabes que aquí puede pasar cualquier cosa bueno tú como tú estás deseando me imagino ver a tu hermana sí la verdad que sí tú como crees que va ella a reaccionar y lo va a disfrutar esta noche ella sobre el escenario disfruta siempre Eva cantando y qué crees que le va a aportar esta noche ser estrella por un día pues creo que mucho Eva creo que ella el estar aquí ya hoy ya lo está disfrutando y que su padre esté ahí ¿no? su familia aquí apoyándola sí señor aquí tenemos a su padre a Juan bienvenido hola buenas noches ¿cómo estás Juan? bien la verdad que un poco contento un poco no muchísimo pero está un poco nervioso ¿no? sí un poquillo está nervioso más que nada contento por ella por ella por lo menos que va a cumplir una de sus ilusiones de sus sueños de sus sueños porque es lo que ella quiere desde hace muchísimo tiempo y espero que esta sea una de sus ilusiones disfrutarla disfrutarla que sea una oportunidad también para que a tu niña la conozcan para que a Rosa María la conozcan un amor a la música y al flamenco Juan que yo tengo entendido que viene por tu parte tú has cantado sí he estado muchísimo tiempo en grupo he cantado por vamos por libre pero una operación de garganta esto es lo que me ha dejado fuera de combate de combate me operaron de las cuerdas vocales y entonces ahora para acá pues no he podido volver a hacer nada más nada más nada más que a escuchar y a sufrir porque lo sufro cuando no puedo cantar lo sufres y lo sientes bueno en este momento que lo está sintiendo ya es Rosa María que te voy a recordar que yo había mandado a Verónica a preguntar a ver cómo iba la cosa a ver Verónica ¿a dónde dónde andas por favor? a mí picha a mí picha nos estamos trabajando esta vez que me estaba retocando Verónica a ver mira mira escúchala escúchala eso es lo que hacemos los artistas para calentar a vos ahora vamos a hacer el pescadito para que nos vean ellos vamos allá también y ahora para soltar para soltar los nervios esto es verdad ¿no? ay madre mía es que estamos nerviosas estamos nerviosas lo estamos pasando muy bien ella no tanto oye no pero escúchame y tú imagínate que hoy te ve un producto y de repente hoy que esta es tu noche de verdad ¿cuál sería tu sueño de verdad verdad? pues ser artista y vivir de la música está claro vamos a por ello te lo tienes que creer es la primera vez que va a tocar con un piano y una banda siempre lo ha hecho a guitarra y cajón así que esto para ella es de verdad de verdad impresionante impresionante estamos deseando escucharla ya en este escenario acompañada de la banda del maestro pero Verónica no te tardes porque necesitamos también que estés tú aquí dispuesta ya a cantar la banda sonora de uno de nuestros protagonistas ya estoy ahí voy corriendo voy corriendo me termino de dar unos polvitos no te importa es que yo soy muy coqueta tú me entiendes la banda sonora que tiene que interpretar Verónica Chic es la banda sonora de nuestro siguiente protagonista un hombre que aprendió a devolverle a la vida todo lo que la vida le había dado a él recibamos a Agustín Rubiales ¡Gracias! 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 calla un poquito nervioso, yo te acompaño aquí. Toma asiento. Bienvenida, Agustín. Siéntete aquí cerquita, que tú me escuches bien y yo a ti, tú ponte cómodo, si quieres tú y yo. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero... Lo normal. Si te has visto como un modelo haciendo la pasarela, bajando esa escalera. Estoy nervioso y me he emocionado. ¿Por qué te has emocionado? Bueno, pues... No es que estés acostumbrado o no en entrar en un platón, he estado actuando también como presidente del Jurado de Reina en Santa Cruz de Nerife con 8 o 10.000 personas, me he visto en más de una ocasión. Me gusta, no me gusta, a mí lo que me gusta es trabajar y producir. Bueno, Agustín Rubiales es un hombre, pero en realidad tú que eres de Cádiz eres conocido como el constructor solidario. Yo no sé si tú estás acostumbrado a que te reconozcan este tipo de labor que haces. Agustín, porque te he visto emocionado cuando la gente te aplaudía, yo creo que es por eso. No estás acostumbrado a que la gente te... No, mira, mis cosas cuando las hago, las olvido al minuto después. No apunto nada, son miles y miles y miles de casos, no solo en Cádiz y parte de la geografía española. Yo he pasado mucho mi vida, bastante, una vida muy fuerte, muy dura. Muy dura. Ahora vamos a conocer un poquito más porque me interesa mucho el cambio que te has dado en tu vida, pero también que tienes ese corazón solidario que has sabido darle la vuelta a la situación y ayudar a los más necesitados. Vamos a conocer un poquito más tu historia, ¿te parece? Sí. Pues gira la vida. Gracias. 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 que te ayudó, Agustín? La primera persona que me ayudó son contaditas, contaditas. Recuerdo una persona que se daba muchos golpes en el pecho para descanse. El día que te haga falta algo aquí tienes a tu amigo. Cuando quiera. Aquí tienes dinero, no tienes nada. Y un día me hacía falta para comer a mis hijos. 500 pesetas, 3 euros hoy. 500 pesetas en aquel entonces eran 500 pesetas. Fui a buscarlo, precisamente a la calle Virgili, al bar Falla. Y estaba contra las caras de la llame. Salió para afuera. Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Qué va con papá al parque? Y yo digo, si tú supieses que te voy a pedir 500 pesetas. Le dije, mira, me hace falta 500 pesetas para darle de comer a Sonia y a Arturo, a los niños. Y me dio estas palabras. Me dio señalado. En mal momento ha llegado. Lo miré y seguía andando y me metí en un almacén. Estaba la calle Virgili, al lado del Teatro Falla, con Soledad. Y le pregunté a la señora matrimonio que quería hablar con Pepe, con su marido. La mujer me miró los ojos y me dijo, espera un momento, Agustín. Él está atendiendo. Se metió a la trascienda, me traía una caja de cartón. Pídeme lo que quiera. Le pedí maicena para los niños, leche, patata y huevo. Me las paga cuando pueda. Que era para comer. Para comer. No le pedí otra cosa. Ya a los 10, 12 años yo estaba ya en otra circunstancia, Mejón, y le subieron un robo. Le tuvieron un robo, una furgoneta, le limpiaron toda la marcel. Y allí fui yo a ayudarle. Y le di 50.000 pesetas. De aquella peseta. ¿Nunca se te olvidó aquella persona que te ayudó en un momento que tanto necesitabas? Es que tenía hambre, tenía necesidad de mis hijos, no se me van a quedar sin comer. Y fui. ¿Y qué cambió en ti? Para que tú supieras que lo que tú necesitabas era ayudar a esas personas que más lo necesitaban. Sí, pero parte desde chico, yo desde crío, desde crío. Eso nació conmigo. Como que fui desahuciado, como joven, llorando por la calle hacia abajo, fui a la iglesia, que es la única que en aquel entonces podía ayudar. Y me ayudaron. Eran siete meses a mil pesetas, siete mil pesetas, que no eran mías, eran del propietario. Y había que dárselas. Yo no tenía ni para que coger. Muy duro, muy triste, una vida muy fuerte. Los tilleros de aquí del Cano, de Sevilla, estuvieron trabajando, alterando la edad. Alterando la edad para trabajar, para poder comer. Pues sí, tilleros también, en una droguería, pesando niños pequeños. Seguiste trabajando, creciendo laboralmente, luchando mucho. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Y a cuántas familias desahuciadas vas a ayudar? Ay Dios, cuando las hago, me quedo satisfecho, orgulloso y feliz, pero no me pregunto mañana, porque no las apunto. He dado seis yogurras, no, nunca, jamás. ¿Qué es lo primero que te dicen las personas, Agustín, cuando les ofreces un hogar? Ay Dios. Yo, la verdad, no tengo clín en la oficina, para mí y para las personas que llegan. Todo es elogio, todo es alegría, todo es emoción. Si yo acordara, por cada uno cabría, porque yo, es un orgullo, es una felicidad, es una satisfacción, porque yo la he pasado. Esa espina de ballena la tengo en mi corazón. Es muy fuerte. Pues Agustín, esta noche hay una persona que quiere decirte algo y está aquí, en esta noche. Gira la vida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo no iba a venir yo aquí? Dios mío, qué sorpresa. Es que te lo mereces, si tú no es nada lo que tú te mereces, Agustín. Todo el asiento. Hombre. Hombre, que sí. Yo a la vida no le pido nada, nací en cuero y estoy vestido, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Pues todo lo que te dé, te lo mereces, con creces. Siéntate aquí un poquito más para allá, tú aquí. Bienvenida, Juanita. Gracias. Cuéntanos, Agustín, ¿quién es Juanita? Ay, Dios. Una gran amiga, un gran matrimonio, dos grandes personas. Bueno, ella ha pasado y está pasando una mala racha. Ella tuvo que dejar su casa. Tengo sus muebles, en una nave militar que tengo en la avenida, Duca de la Návera 7, del patrón de nuestras casas militares. Tengo toda su pertenencia, de ella. Precisamente, ella, en el mes de mayo, junio, irá a su vivienda, a su vivienda, que yo le he hecho un contrato mientras iba, para que, si me da mi mañana por vender la casa, que no se vea a ella en la calle. Entonces, no tiene un contrato temporal, tiene un contrato a por vida, a por vida. Y ella, yo creo que en junio, mayo, junio, porque esto es un puzzle, tengo una persona viviendo aquí, esta persona, cuando se vaya, ella va aquí, la otra, y, oye, me sale bien, porque lo llevo controlado. Señor, usted aquí, usted cuando, la señora que le estamos haciendo a esta obra, cambiándole los techos, ella pasa al sitio donde ya los techos están arreglados. El chico donde está aquí pasa al bajo de la calle Pericón de Cádiz donde debería maravilla la hierba buena. Ella pasa a Santa María 8, donde vive la abuela de Sevilla, del espumarejo, me parece que, o sea, es un puzzle, pero una satisfacción más grande para mí, de verdad. ¿Tú crees que tú eres más feliz que Juanita en este momento? Juanita, ¿tú cómo estás? Porque te viste de pronto en la calle. Totalmente. ¿Cuántos miembros de la familia son? ¿Cuántos sois? Mira, nosotros vivíamos en casa 11 personas y sin ingresos porque a mi marido le dio un infarto hace 10 años y desde entonces pues todo fue caótico totalmente. Entonces llegó el momento en que no pudimos hacer frente a la vivienda. Yo a Agustín lo conocía solo de vista. Nosotros colaborábamos con la peña La Perla y de ahí lo conocíamos más o menos, pero un amigo de nosotros, un amigo de mi marido y mío, nos dijo yo voy a hablar con Agustín, ir a ver a Agustín, que Agustín es muy buena persona y efectivamente cuando yo fui el primer día a ver a Agustín, bueno, bueno, a mí enseguida me ofreció lo que él tenía en ese momento, era una casa de un dormitorio solamente, después se lo ofreció a mi madre que también estuvo en un problema porque este hombre tiene un corazón que no le cabe en el pecho, de verdad, hasta que no encontró lo que él decía que sí, que eran dos dormitorios porque yo tengo dos hijos, en verdad somos cuatro la familia y cuando a él le salió de esa casa me llamó y Agustín, yo no tenía palabras porque Agustín no es esa persona que te ayuda económicamente, no, Agustín te pone el hombro, te escucha, te da calor, te da, como te digo, te devuelve la ilusión, te devuelve la ilusión y con sus palabras y cada vez que vas y dices, bueno, no hay una solución pero verás cómo esto va a llegar y siempre... Y puedes retomar tu vida de una forma digna. Exacto. Bueno, si hay algún regalo que hacemos en Esta es tu noche, un regalo especial para cada uno de nuestros protagonistas es regalarles la banda sonora de su vida y yo quiero que prestes mucha atención a Agustín porque, bueno, antes de escuchar esa banda sonora vamos a darle las gracias a Juanita por acompañarnos esta noche por contar también uno de los muchos casos en los que Agustín forma parte de ese giro que le da a su vida y yo no sé si tú quieres decirle algo más antes de marcharnos. Que disfrute la vida. Yo sí quiero decirle una cosa. Yo digo que Agustín es la reencarnación de un verdadero rey mago. A él no lo escogieron de rey mago en Cádiz por nada. Es porque de verdad él es un rey mago. Muchas gracias. Gracias, Juanita. A vosotros. Te lo mereces todo. Gracias, Juanita. Gracias. Bueno, uno de los regalos que hace Esta es tu noche es regalar la banda sonora algunos de nuestros protagonistas y yo quiero que prestes mucha atención Agustín porque esta canción la han escrito especialmente para ti. ¿Estás preparado? ¿Sí? Espero que sí. Pues atentos porque ya están preparados la banda del maestro Miras y Verónica Chic. Gira la vida. Él tiene un gran corazón Agustín Agustín Te ayuda sin compensación Agustín Él sabe que la vida te da mil reveses Un día le ayudaron y él lo recompensó Agustín hay que quererlo Da la mano también el corazón Hombre fuerte valiente y sincero Un ejemplo para todos porque el mundo puede ser mejor Te da mil reveses Que maravilla Qué bonito Gracias Verónica Chic y el maestro Miras Gracias Ay Dios mío Bueno, tú no intentes controlar las emociones tú déjate llevar disfruta y ora todo lo que quieras Yo pensaba que el hombre no lloraba pero Los hombres todo lo contrario cuanto más hombres más lloran Sí señor Yo esto no me lo esperaba de verdad Yo No estabas preparado para esto ni para todo lo que te espera Agustín Coges aire Sí me voy a coger Cógelo porque esta es tu noche Gracias Y tenemos un mensaje muy muy especial para ti Mira la pantalla Agustín Sorpresa Agustín aquí estamos parte de tus hermanos para darte una sorpresa un beso y un abrazo y ole tú Hombre Mi hermano Agustín para mí es una buena persona ayuda a mucha gente Es un gran tío muy bueno muy serviciado para todos y estupendo un fenómeno y un ejemplo a seguir por todo el mundo Es un tío solidario tiene un corazón que no te cabe en el pecho Yo como hermana personalmente pues sí le agradezco a todo lo que está haciendo por todo el mundo Yo veo que él ha hecho mucho por mucha gente Agustín estoy muy orgullosa de ti por ser mi hermano y por lo que eres muy bien Te mereces lo mejor Te queremos Me preguntaba Agustín ¿Saldré vivo? ¿Saldré vivo de aquí? Igual sale un poquito más perjudicado pero muy emocionante porque esto todavía no ha terminado aquí No me digas Te lo prometo Dios mío Tus hermanos por supuesto tus padres te han hecho el hombre que eres tú pero aún tienes un mensaje también muy especial es que tienes mucha gente que te quiere Mira Quedo improvisado Abuelo te quiero mucho y eres el más generoso del mundo Abuelo tú eres el abuelo más bueno del mundo que existe Abuelo yo no sé cómo has ayudado a tantas personas pero para mí eres el eres el mejor abuelo del mundo Abuelo ayuda a todas las personas Abuelo es muy familiar Abuelo te quiero Abuelo te queremos mucho eres el mejor abuelo Dios mío Dios mío Dios mío bueno no tengo palabras se te cae la baba no tengo palabras yo no me esperaba esto bueno nada bueno es mucho el cariño que te tienen tus nietos tu familia todos los que te quieren pero hay gente que además no solo te quiere sino que están muy orgullosos de ti y de cómo eres y cómo te portas ¿estás preparado? tengo que estarlo ya porque ya no le queda otro más ¿sí? pues ayuda conmigo y di gira la vida venga vamos a decir gira la vida aplausos aplausos pero bueno pero bueno aquí estoy yo rodeada de tanta gente cuéntanos quién es estás bien engañado a ver pero quién ha venido hasta aquí Dios mío Agustín mis hijos mis hijos de verdad y tu mujer y mi mujer claro la conozco desde hace 45 años nada más nada más y menos bueno las dos de novio ¿verdad hija? sí bueno ay Dios mío ellos están muy orgullosos también de quién eres por eso tenían que estar aquí presentes también y han querido sumarse a este homenaje Agustín para que esta sea tu noche son muy buenos niños son muy buenos niños aquí lo puedes leer incluso mira aquí lo lee lo quieres leer tú por si acaso puedes leerlo mejor Agustín Rubiales Plaza una vida llena de inquietudes y solidarías solidarias un día más un día más comienza las 11 de la mañana son tus puertas abiertas ofrece con orgullo y devoción lucha contra la pena ajena y al desgarro de la vida vences con el alma en vela ganas un día más la partida no a todos puedes ayudar pero sí tu llanto de reconfortar tus puertas abiertas están tu corazón abierto de par en par un ejemplo a seguir un camino a continuar con todo nuestro cariño tu familia que maravilla no sé si los hijos quieren decirle algo así al padre no tienen ni palabras como sonia leído lo que ponía en la plaquita bueno un hombre que te hace muy feliz con el que llevas compartiendo una barbaridad de años y que siempre nos sigue dando ejemplo sabéis que que nosotros estamos muy contentos de conocer la historia de Agustín porque gracias a personas como tú Agustín seguimos creyendo en las buenas personas seguimos creyendo en gente buena que hace cosas buenas por los demás gracias Agustín a vosotros y que sigas siempre ayudando a los demás y sigamos ese ejemplo tú quieres cumplir un sueño deseas darle una sorpresa a un ser querido conoces a alguien que se merece un homenaje llama al 955 25 25 75 porque esta noche puede ser tu noche y nuestra gran estrella ya está preparada Juan Juan el que no está preparado no sé yo tú estás preparado ya para ver la actuación de Rosa María yo sé preparadísimo 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 bueno espero que lo disfrute muchísimo espero que lo disfrute ella y nosotros seguro que también lo vamos a hacer le damos paso ya digo vámonos pues abrimos la puerta para recibir a Rosa María gracias aplausos 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 En una tarde ser bella Como las olas del mar Si el agua besa la roca Y no quiero despertar Yo quiero irme contigo Ya y contigo Donde me quieras llevar Enseñame tú el camino Pa' no dejarte de amar Ya no me dices No me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta Que el nuestro también se muere Ya no me dices No me coges la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta Que el nuestro también se muere Él se muere Oh, hey Oh, hey ¡Aplausos! 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 Lo has hecho muy bien. Gracias. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Lo has disfrutado? Vente aquí, que está tu padre más emocionado que tú. Sí. Nerviosa un poco. Nerviosa. ¿Lo has podido disfrutar a pesar de estos nervios? Lo he disfrutado mucho, de verdad. Muchas gracias por la sorpresa, por la oportunidad y, sobre todo, porque yo tenía muchas ganas de que mi padre me viera aquí y que él lo disfrutara conmigo. Y mi madre, que está ahí sentada, mis hermanos, mi marido, que está bien, lo verá desde allí, pero yo estoy muy contenta, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Nosotros encantados de que tú pudieras disfrutar esta oportunidad. Que sepas que tu padre estaba más emocionado todavía que tú. ¿Cómo la ha hecho la niña, Juan? ¿Cómo la ha hecho la niña? Porque ella sabe que cantamos bien. Es que, un rato me decía, es que mi niña es una artista. Y lo es, y lo es. ¿Qué va a decir mi papa? ¿Qué va a decir de mí? Bueno, nosotros lo que decimos de ti es que sigas luchando, sobre todo siempre con una sonrisa puesta. Gracias. Que nos encanta que no llores, nos encanta que ahora estás emocionada, pero de alegría. De alegría. De alegría. Esas lágrimas si te las permitimos, las demás no. A disfrutar. Muchas gracias. Porque esta ha sido tu noche y esperemos que el resto de tu vida tengas muchas buenas noches. Gracias, Eva. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Una noche de muchas emociones. Muchas emociones. Y es que, bueno, ya saben que ustedes que este viernes próximo 28 de febrero se conmemora el 40 aniversario del referéndum de Andalucía. Celebramos nuestro día de Andalucía. Y son muchas las historias de personas alrededor de esta fecha, ¿verdad? Muchos son los protagonistas y mucha también la música. ¿Ustedes se acuerdan, público, cuando utilizábamos discos de vinilo, pues, de estos antiguos, ¿se acuerdan? ¿Sí? No eran los CDs. Ah, mira, sí, los tengo aquí. Los tengo aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando utilizábamos discos de vinilo como estos? Sí. Sí. Bueno, pues... Míralo, sí, señor, el barbero. Bueno, pues el himno de Andalucía se grabó por primera vez en un disco como este, de vinilo. Lo hizo la coral de Heliópolis, un grupo de chicos que cantaban entre 14 y 18 años y que formaban esta coral, pues, porque eran de este barrio sevillano. Ellos en aquel momento desconocían que fuera tan importante ni siquiera que estuvieran cantando un himno. Esta primera grabación sonaba así. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglo de guerra. Bueno, esta coral sonaba así, de estos han pasado ya 40 años y desde entonces la coral de Heliópolis no se ha vuelto a unir. Así que atención porque estamos preparados para revivir un momento histórico. Esta noche, desde hace 40 años, se vuelven a unir aquí, en Esta es tu noche, la coral de Heliópolis. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a poner aquí. Bueno, vosotros ponéis en el sitio. Yo no quería estar en el centro porque no os quiero tapar a nadie. Muy buenas noches, bienvenidos. Chicos, chavales, 40 años sin volveros a unir para cantar, además. Bueno, sí, de vez en cuando sí nos hemos unido. ¿Sí? Pero no todos, claro. Ah, pero no todos, claro. O sea, que esto es un momento histórico. Yo no sé si vosotros en aquel entonces erais conscientes de que ya le poníais letra, voz, sonido. O sea, que estabais cantando el himno. ¿Ereis conscientes de la importancia que tenía lo que en aquel momento hacíais? Éramos muy jóvenes, teníamos 14 hasta 19 años que teníamos Mariano y yo, que ahora somos los más mayores. No éramos muy conscientes, pero se encargaron en el estudio de grabación de decírnoslo. Y entonces nos lo tomamos en serio. Fue un momento muy importante, nos lo tomamos como algo histórico, porque así nos lo explicaron. O sea, ¿fuisteis capaces de tomar como algo histórico ese momento? Sí, lo era, lo era, lo era. A pesar de la juventud. Después han pasado 40 años, como tú bien dices, varias vidas, muchas cosas. Muchas decepciones, muchas alegrías, muchos nietos, muchos hijos. Y bueno, y aquí estamos, encantados. Estamos en Esta es tu noche y yo no sé si ya estáis preparados para revivir ese momento. Vais a volver a cantar el himno de Andalucía 40 años después de aquella grabación. Nos acordamos de la letra, ¿eh? Sí, sí. ¿Seguro? Pues lo vamos a poner a prueba ya. ¿Estáis preparados? Sin ensayar, ¿eh? Sin ensayar, que tiene mucho mérito, ¿eh? No, nada, nada. Todo ser espontáneo completamente. Bueno, pues si estáis preparados yo os voy a dar paso porque estamos deseando escuchar ese himno de Andalucía en la coral de Heliopolis. ¡Adelante! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Y se ha notado bastante que sin ensayar. Bueno, pero se ha sentido. Lo habéis hecho con mucha gacha, con mucha energía. Más fresco, ¿verdad? Pero eso sí, con mucha emoción. Gracias por estar con nosotros, Coral de Leopolis. Me voy a dar la vuelta yo, para dar las gracias de verdad por estar esta noche con nosotros y hacernos sentir aún más orgullosos de esta tierra. Gracias a todos ustedes que están en casa y a nuestro público por acompañarnos en este arranque de Esta es tu noche, porque puede serlo. Si conoces alguna historia que sea especial, quieres sorprender a alguien o quieres que alguna historia que tú conozcas, bueno, pues sea la protagonista de Esta es tu noche, hazlo llamando al teléfono del programa 955-25-2575. Ya le dije yo que este plató y este programa tenía mucha magia y promotemos tener mucha más magia todavía la semana que viene. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Sean felices. Gracias. Somate a Canal Sur.